Y ahora, Tropicali Para cuando amanezca ya iré lejos, para cuando amanezca ya iré lejos Canalla te burlaste de mi amor, te voy descontrolado sin amor Ayer que te quería me decías, ayer que te quería me decías Que nunca, nunca, nunca me abandonarías, siempre me juraste que me adorarías Eres traicionera mi vida, eres traicionera mi cielo, eres traicionera Siempre te burlaste de mi adoración Eres traicionera, eres traicionera, siempre me pagaste con tu falso amor Eres traicionera, eres traicionera, siempre te burlaste de mi corazón Eres traicionera, eres traicionera Porque yo te quería, porque yo te adoraba, en todas esas noches sobre ti pensaba Pero a pesar de todo, de todas tus traiciones, yo te sigo queriendo dulce traicionera Eres traicionera mi vida, eres traicionera mi cielo, eres traicionera, siempre te burlaste de mi adoración Eres traicionera, eres traicionera, siempre me pagaste con tu falso amor Eres traicionera, eres traicionera, siempre te burlaste de mi corazón Eres traicionera, eres traicionera Falsa y vanidosa, pero así te quiero Falsa y vanidosa, eres traicionera, siempre te cupan cycle Y para mí no alegra seconds Eres traicionera, eres traicionera, siempre me pagaste con tu falso amor Y para mí no恋as, nunca me pagaste con tu falso amor Y para mí te adoraba, te gustaría Y para mí no esencial Y para mí no esencial Y para mí no confiar Y el territorio Verde表示 Gracias.